Desde el mes de agosto del 2014, el director general del periódico Café Temas, Abel Esquivel Ábalos planeó la necesidad de que en San Luis Potosí contara con una pinacoteca de artistas potosinos. Ante la falta de un espacio museográfico que presente permanentemente el discurso pictórico de creadores potosinos, Esquivel Ábalos señaló en entrevista la necesidad de que las nuevas generaciones conozcan la historia de la pintura realizada por potosinos. Yo considero que conviene a veces recordar a nuestros artistas, a los que han dejado alguna huella de su obra en San Luis Potosí. Según Abel Velázquez, la obra de muchos artistas permanece en el olvido, y esto repercute en el desconocimiento de una parte relevante de la vida cultural del Estado. Como ejemplo, citó al pintor Germán Gedobius. Y uno dice, ¿cómo fulano no sabe quién fue Germán Gedobius? Un pintor potosino. Así como este hay muchos, así, no exagero, muchos pintores cuyo nombre se está olvidando y su obra pues con mayor razón. Esquivel Ábalos aseguró que la propuesta ya la tiene el gobernador Juan Manuel Carreras López y el secretario de Cultura Armando Herrera Silva, quienes recibieron con agrado la propuesta. En este sentido, reconoció que el proyecto aún tiene un largo camino por recorrer. El problema, pues no sé, hay que pensarlo. Siempre se necesita dinero, dónde instalarla, quién se caería de vigilar la obra, que no desaparecen, porque en ocasiones tenemos amargas experiencias, desaparecen las obras de arte y nadie sabe dónde están o dónde fueron a parar. Cabe destacar que aunque la Secretaría de Cultura tiene un área de acervo artístico, la mayoría de estas obras permanecen bodegas o en las oficinas administrativas. Hace dos años, con motivo de los 120 años del Teatro de la Paz, se realizó una exposición donde se presentaban pintores potosinos que abarcaban un periodo de 120 años. Lamentablemente, no se tuvo el acierto de realizar un catálogo como registro de consulta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!